Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal, llega y lo que quiere es pecar, música que quiere bailar, yo no la paro, a veces mira raro y se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la coma entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la coma entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga, me estira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele, estará en privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe, a portarse mal pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen, una Barbie pero no busco un Ken, siempre le llego cuando dice ven pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces miente también, apaga las notificaciones en el cell, ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder y yo le di por el expreso, ella en el cuello de beso, me hice tiempo como un preso, si la ves no le hable de eso, ok, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la coma entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la coma entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga, se hace la que no se debe, y parisea de una hueve, no es una diabla pero dejo que me queme, y no me busca pero dejo que me lleve, me haga todo lo que ella quiera, sabe bien que no es la última y tampoco la primera, cuando anda en la calle la tema coge la acera, salio de la casa directo a la carretera y yo le di por el expreso, le dije en el cuello de beso, le hice tiempo como un preso, si la ves no le hables de eso, que se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la coma entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, Siempre a la vela pa' que ella siga. Me sigue. 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 Baby, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ay, ¿dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros. Se acabó la ley seca. Buscando a ver con quién peca. Yo no tengo un Bugatti, pero voy a meterle cabrón. Me sigue. No me sigue. Ella y con la presión. Vamos a sacar a tu novia en la ecuación. Y dile al DJ que ponga mi canción. Como 6-9-11. Yo soy quien te rompo y quien te cose. Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tu te altura desde que está en 11. Ay, hace tiempo que ya no te veo. Háblame de ti, pero no le creo. A ti estás en mi... No me No me Gracias.